¡Ale! En la soledad que amanece ¡Ale! 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 Escondida en mis canciones El recuerdo de tu amor Ya se incluyó ¡Ale! ¡Ale! Ya no sé cómo volver ¡Ale! Estás solo, ya me acostumbré Ya no me importa si vos estás conmigo Ya no me importa si vos sigo vivo ¡Ale! ¡Ale! Escondida en mis canciones Y no te olvidaré Para siempre Es que fuera un futuro Ni su futuro Está ubicando Bolivia De llorar Ya no te busco ya, mi mente Encontrarte Ya no te olvidaré Solo que Solo para dejar de llamar Solo para dejar de llamar Lo he venido a molestarte Aunque se quede perdido a ti Y que solo me quede comentar Y que solo me quede comentar Al Señor de la salida Y no piense por favor Que estoy loco de remar Tengo roto mi corazón Tengo roto mi corazón Y eso nunca puede arrasar Unas pastillas de amnesia Por favor, te pude ¡Por qué sé! ¡Por qué sé! Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde vas? Que quiero olvidar Que quiero olvidarla Y no sé qué hacer Si extraño decir La noche del día La siento en el aire Me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si no las consigo Puedes levantar Para hacerlo tú Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más Y se fue Que mayor lucro que tocaba De un buen por tres ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Que quiero olvidarla ¡Que le voy perderte Alguna vez! Tu copas nació Y de papel ¡Ah! ¡Se fue! Pero hasta luego Prócurre ¡Se fue! ¡Ah! ¡Peró regresar De un buen día Y se va ¡Ah! A todos los baños no puede pasar A un amigo mío que les voy a pedir A todas las chicas la hacen lo que sí Las han transformado en su cuerpo de bailar La muchacha le entra, no quiere bailar Es tan esperanza, es un bailador Míralo, míralo, míralo Y ya llegó, ya llegó Y ya llegó, cerca el bailador Y ya llegó, cerca el bailador Y ya llegó, cerca el bailador Y bailar cala, no le gusta más Y ya llegó, cerca el bailador Es un buen amigo y es el que siga Y me tanso, porque yo sé Y él se baila, y el divorcio Y él se enamora, entre un amor Y ya llegó, ya llegó Pa' los amigos de Tuto Desde México con mucho cariño Y con mucho amor Está pronto, papadito Y ya llegó, ya llegó, ya llegó Y ya llegó, ya llegó Y cantamos por mí Y cantamos Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo me quedo